Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo vídeo de Grand Theft Auto V online para todas las plataformas y es para no perder vuestros personajes y para los que lo hayan perdido poder recuperarlo si no lo habéis sobreescrito, ¿vale? Bueno, como veis estamos en lo de elegir personaje y hay dos ranuras disponibles, ¿vale? Bueno, tendremos un personaje en la ranura 1 y si le hemos perdido nunca creéis otro personaje en la ranura 1, crearlo en la ranura 2, ¿vale? Porque si lo creamos en la ranura 1 lo que haremos es sobreescribir con este personaje nuevo el antiguo, ¿vale? ¿Por qué no salen los personajes, vale? ¿Por qué desaparecen? Porque no carga bien la nube de Rockstar, ¿vale? Tienen problemas con la nube, entonces lo que hacen es que no te aparecen tu personaje temporalmente Bueno, la gente que haya hecho un personaje nuevo en la ranura donde estaba su personaje que se le ha borrado no lo va a poder recuperar de ninguna manera, ¿vale? De ninguna Por eso digo que nunca sobreescribáis un personaje, hacedlo en la otra ranura Si queréis jugar y de ninguna de las maneras os aparece vuestro personaje, pues crearos otro personaje en la ranura 2 no donde teníais vuestro personaje porque lo perderéis, ¿vale? Y bueno, ¿cómo hacer para que os salga el personaje si os ha desaparecido, no? Pues muy fácil, nos iremos a individual, ¿vale? Y si vemos que dándole a la cruceta para abajo no nos sale el personaje online tendremos de entrar desde el botón Start, ¿vale? Como veis a mí sí que me sale, pero yo por precaución para que no me desaparezca siempre entro primero a individual, ¿vale? al modo individual y después le doy al Start y de ahí me voy al Online, ¿vale? Y elijo personaje o entro a jugar a GTA Online, ¿vale? Ahora entraré eligiendo personaje, pero podéis entrar también jugando a GTA Online, ¿vale? Y de esta manera es lo que os pone ahí, os veis que pone un cartelito para evitar la pérdida de personaje, ¿vale? Ya Rockstar lo está anunciando, ¿vale? Y bueno, entramos, ¿vale? y cargará bien el personaje Si no saliera, pues volvéis otra vez a individual y probáis otra vez, ¿vale? Y si lo probáis unas cuantas veces y no os sale, crearos un personaje en la ranura 2 hasta que solucionen el problema, ¿vale? Porque hay gente de que haciéndolo de individual sí que le sale el personaje y hay otra gente que haciéndolo no le sale Pues el consejo que le doy, crearos un personaje nuevo en la otra ranura y cuando la arreglen tendréis el personaje Y bueno, he subido esto ya que hay mucha gente que está perdiendo los niveles Y está sobreescribiendo el personaje y lo va a perder todo, ¿vale? Y hay gente que está perdiendo el personaje en niveles altos ya, ¿vale? Y bueno, me gustaría llegar a 400 likes para que más gente se entere de este problema y que no sobreescriban el personaje y no lo pierdan, ¿vale? Porque jode mucho Bueno, cualquier duda en los comentarios Si sabéis más soluciones, decírmelas también, ¿vale? Agradecería mucho que pensáis de este vídeo Si no estáis suscritos, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós